Como dijo saber tantas cosas de mis hijos, yo le digo por favor, ¿dónde está Karen y Eduardo Guerrero? Consternación es el sentimiento de la familia Guerrero Toledo ante las declaraciones de autoridades de seguridad, quienes mediante conferencia de prensa afirmaron que los hermanos Guerrero, desaparecidos el pasado 18 de septiembre, tenían vínculos con pandillas y narcotráfico. Hay una relación directa, jóvenes, droga, pandilla. Tengo muchas dudas sobre la información presentada, puesto que ya traen sesgos de falsedades. Y quiero conocer la verdad. Quiero aclarar condundentemente que mi hija Karen Yvette, mi hijo Henry Eduardo Guerrero Toledo, no tenían vínculos con pandillas. Con el apoyo legal y el de organizaciones de la sociedad civil, la madre también aclaró que la denuncia fue interpuesta apenas unas horas después de la desaparición de sus hijos, contradiciendo así lo que aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. En este caso, desgraciadamente, tuvimos que esperar 48 horas para poder recepcionar la denuncia. El mismo día que mis hijos desaparecieron, el sábado 18 de septiembre, alguien de mi familia fue a la delegación de Santa Tecla a interponer la denuncia, cuando ellos tenían apenas 6 horas de haber desaparecido. En esa misma delegación le dijeron a ella que no se podía, que había que esperar las 72 horas. Yo no me detuve. El día 19, en la mañana, fue lo primero que hice. Domingo 19 de septiembre, yo llegué a la delegación. Acompañados de fotografías de los que han sido víctimas de este fenómeno de violencia, pidieron justicia, respuestas y seriedad ante estos casos. Parece irresponsable decir declaraciones, inclusive injuriosas, en contra de las víctimas, para después pedir la reserva del caso y que se mantenga nada más una única versión de los hechos, que según lo que nos ha manifestado la familia, es falso. Vamos nosotros a intervenir en el proceso. Hasta el 13 de octubre, las autoridades han reportado 1.192 desapariciones, sin embargo, esta cifra es cuestionada por muchos. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com Queremos que el caso se trabaje lejos de agendas políticas.